La comisión del FBI que llegó al país el fin de semana para colaborar con la investigación del asesinato de Fernando Villavicencio ya mantuvo sus primeras reuniones. Este lunes 14 de agosto se reunió con la fiscal Diana Salazar por cerca de una hora. También participó de la cita la viuda Verónica Zaraus. El encuentro fue reservado y no se conoce qué aspectos abordaron. En la víspera y cinco días después del crimen, la policía informó de dos acciones. La Dirección de Inteligencia deberá elaborar un informe técnico de los procedimientos aplicados en la protección del candidato. Y asuntos internos, realizar una investigación administrativa sobre el oficial y los tres policías que custodiaban a Villavicencio. Y es que la familia del presidenciable, el candidato a la asamblea, Patricio Carrillo, y su amigo y precandidato, Cristian Zurita, cuestionan la protección policial de ese fatal 9 de agosto. De hecho, Zurita sacó a la luz la denuncia que su amigo hizo el 13 de abril de 2023 contra cinco exasambleístas. Pablo Muentes, Ronnie Aliaga, Roberto Cuero, Ronald González y Walter Gómez por un posible atentado tipo sicariato. La defensa revisó en el sistema de fiscalía y no encontró el documento. Inmediatamente Muentes reaccionó y tildó la acusación de una vulgar y perversa calumnia y una desesperada campaña sucia. También recordó que fue él quien denunció a Villavicencio por una amenaza pública recibida. En rueda de prensa, los cuatro exasambleístas del correísmo salieron a defenderse. Específicamente Cuero tildó de irresponsables las declaraciones de Zurita. ¿Qué capacidad podemos tener nosotros para influenciar en el cuerpo de seguridad de Villavicencio y en la policía? se preguntó. Mientras que César González, conductor y coordinador de seguridad de Villavicencio, contó que estuvo a minutos de recoger al presidenciable en el blindado prestado que venía manejando desde Guayaquil. Reveló a sí mismo que Villavicencio tenía cuatro custodios asignados desde 2021. Ese día también hubo nueve heridos, entre ellos la candidata a la asamblea Gisela Molina y tres policías. Según la policía, el atentado contra Villavicencio ocurrió a las 18 horas 15 en un mítin en el colegio Anderson Norte de Quito, donde se congregaron más de 100 personas. Hasta el momento, hay seis procesados por el asesinato, todos de nacionalidad colombiana y actualmente en prisión preventiva. Ellos entraron al país hace menos de un año y portaban cédulas falsas. En varias declaraciones, el ministro del Interior, Juan Zapata, afirmó que las armas de fuego utilizadas estaban vinculadas a homicidios en Quito, Guayaquil, Santo Domingo y Machala. Medios colombianos hablan de al menos 10 testigos presenciales del atentado y que en cuatro teléfonos, ahora en poder de las autoridades, se encontraron llamadas con personas cercanas a políticos ecuatorianos. Según el informe que elaboró la Dirección de Inteligencia de la Policía, Villavicencio tenía un riesgo del 97%, el más alto que cualquier otro candidato. Ahora resta por aclarar si este asesinato, al que el presidente Guillermo Lazo calificó como crimen político, está relacionado con las denuncias de Villavicencio contra actores políticos y quiénes son los autores intelectuales.